Mi inspiración de rosas versos fueron para ti Los únicos sinceros que jamás quise escribir Pasado abril seguiré a ser ausente Mas no sabía el que doliese que tú no estuvieses presente Mi vida es esta tinta, se despinta con los días Y se borra por mis lágrimas, será más tu sonrisa Te echaré de menos, se termina, me recuerda Pero tú estás tan lejos y de noche Me estaré perdiendo algo, ya no sueño con soñarte Por temor a despertarme y salgo de, de Este cuerpo me detendré, no lentamente de los versos No escuchaste, fueron besos, hoy te vas más lejos Beso de tus ojos, me veo reflejado en el olvido de tus lloros Notas musicales, necesito un corazón Artistas indolentos y mi musa se capó Que nada es como antes, quizás lo siga haciendo Si escribo a tu nombre, el autor se está muriendo Quiero desacarme el ladito de este folio La única que escucha los motivos de estos lloros ¿Qué dirías? Si te escribiera una canción Te entregaría una rosa y aparte mi inspiración ¿Qué sentirías? Si te quisiera demasiado Voy a ir a tus ojos sin decirte que te amo Míranos, joder, porque todo ha cambiado Si antes era tan distinto de tu amor Que tanto extraño, una artista sin carisma Sufre la melancolía, una musa sin poesía Que no inspira a melodía Escucha, no te alejes de mi lado Sufrí lo necesario para empezar a saber Mi corazón es tan amargo, pero dulces en tus labios Lo único prohibido que quizás nunca probaré ¿Qué me pasaría? Porque no me he dado cuenta Tengo tu fotografía y una carta sin entrega A las seis de la mañana suena el despertador Mi alma se levanta porque mi cuerpo murió Si eran tus poemas y tu voz solo surgió Te entregué más que un te quiero y mi pulso se paró Resituir de ti un abrazo fue sincero hasta el dolor Comprende y seguir sin nadie más contigo, inspiración Más contigo, inspiración Más contigo, corazón Más contigo, corazón Bien, te estaré esperando siempre Te he querido como a nadie Pero no fue suficiente y conocerte Yo no sabía nada de ti Sonreí cuando te vi la primera vez Te he querido como a nadie